She has danced into the danger zone When the dancer becomes a dance Con tu CL Tal como aparece en pantalla Ahí tú cotizas Desde la comunidad de tu casa Donde estés Y luego puedes retirar la lista en el local En Colo Colo 707 Concepción Book and Service Vas a encontrar una gran variedad de marcas De úteres escolares Juegos didácticos Cuentos infantiles Y además Mencionando nuestro programa Vas a obtener un 20% de descuento En tu lista completa ¿Qué mejor? Book and Service Oye, Noé No sé tú Pero yo No dejo de pensar